El atraso se debe a una objeción que presentaron el ambientalista Álvaro Zagot y el licenciado Alan Astorga, quienes exigieron que se anule completamente el estudio de impacto ambiental del megaproyecto y el anexo que presentó CETENA con 110 observaciones técnicas a ese mismo estudio presentado por APM Terminals en el 2013. Pues según ellos, a cómo está el estudio en este momento, una vez que la empresa empiece la construcción se generaría un daño irreversible al ambiente. Una de las cosas más serias son los 10 millones de metros cúbicos de sedimentos que tendrían que sacar de donde se montaría la plataforma para tirarlos en el mismo mar al frente de Moín. Esto la misma empresa ha reconocido que va a formar una baja de sedimentos que podría eventualmente contaminar los arrecifes de Cahuita y de ahí para abajo, eventualmente hasta llegar incluso a las costas panameñas. Ahora la CETENA debe revisar el documento presentado por estos ciudadanos antes de emitir la resolución final, para lo cual tiene como plazo máximo seis meses que empezaron a regir desde el pasado 18 de septiembre, con el fin de determinar si APM Terminals contará o no con los permisos ambientales para construir. Vamos a entrar a hacer el análisis correspondiente con la seriedad que eso conlleva. No puedo yo precisar en este momento cuánto más se puede extender el plazo, sin embargo, pues obviamente dado que estamos en el tiempo mínimo, mínimo establecido por la normativa, pues eventualmente podríamos tomarnos un tiempo adicional. Este lunes por la noche, el presidente de la República hizo un llamado a la calma a los sindicalistas y les pidió esperar la resolución de CETENA, siendo el único requisito faltante para iniciar la construcción del megapuerto. Sin embargo, el ministro de Ambiente niega que el nuevo atraso anunciado por CETENA sea una salida política para ponerle fin a la huelga. El presidente de la República ha sido muy claro con respecto a APM. APM tiene un contrato con la República de Costa Rica. Fue firmado en la administración anterior, en la trasanterior, ¿verdad? Se empezó a negociar y se firma en la anterior. Como país, tenemos que entender que como país no podemos dar un mensaje al exterior donde no respetemos los acuerdos que se firman. La legalidad del contrato con la empresa APM Terminals fue avalado por la Sala Constitucional. El Tribunal contenció su administrativo y la Sala Primera.